Monseñor Carlos Aviles hizo un llamado a la conversión y a la conciencia, sobre todo aquel que tiene autoridad, para que no continúe haciendo daño a la población. Como religioso siempre hacemos un llamado a la conversión, al cambio de vida, y esto es al que comete el pecado, al que comete el mal. Siempre es un llamado a la conciencia, a que reflexione, a que vea que es un camino que está llevando a hundir el país y que ciertamente que reflexione, el que está cometiendo el mal, que reflexione, el que está haciendo el mal, que reflexione, todo el que tiene autoridad, sea gobierno, sea policía, sea quien sea, pues que piense cómo está ejerciendo la autoridad, es un llamado a su conciencia, todos somos personas inteligentes, que piensen si está haciendo el bien o está haciendo el mal, que vea los resultados, que vea la situación, el ambiente que hay de temor, a mí me da mucha tristeza la niñez y la juventud, que va temorizada a las escuelas, a las universidades, o sea, que futuro hay para un país así, un estudiante que no se puede enfocar en prepararse, en estudiar, sino que está con miedo, o sea, no hay futuro para ese país, entonces las autoridades tienen que ver eso, y por eso es un llamado a la conciencia para ver qué se está haciendo en ese sentido. Monseñor Avilés dice que hay información de algunas parroquias que están siendo asediadas, y eso atemoriza a los feligreses. Nosotros tenemos informaciones y los sacerdotes nos informan en todas las parroquias, todas las parroquias nos dicen, aquí llegan a escucharnos, aquí llegan a vigilarnos, aquí se parquen enfrente, están tomando fotos, todo eso atemoriza a la feligresía, todo eso atemoriza a la población, poner ahí retenes en las carreteras, todo eso atemoriza, policías con armas de guerra en las calles, todo eso atemoriza, todo eso causa miedo. Para mí la problemática de violencia de un país no se resuelve con leyes, sino se resuelve con educación, si tú desde preescolar, desde toda primaria, segunda, te educas a las personas, a los niños, a la juventud, a respetar la vida, toda vida, incluso la vida animal, toda vida vas educando en ese ámbito de paz, porque la violencia es lo más primitivo que hay, es la actitud más primitiva del ser humano. Noticias 12, Armando Amaya.